Aplausos 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 haremosle con libertad y con el corazón que con su amor nos dará y agregará la reunión la puerta siempre abierta, la luz siempre encendida la puerta siempre abierta, la luz siempre encendida el fuego siempre abuso, la mano encendida el fuego siempre abuso, la mano encendida la puerta siempre abierta, la luz siempre encendida y cuando llega el huésped, preguntéis quién es no, 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 no y cuando llega el huésped, lo preguntéis quién es no, 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 no corres tú hacia él, mano encendida y corres tú hacia él, cuando yo sonreí y viva, y viva y viva, y viva, que viva la vista, perdón y viva, y viva, y viva, 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 viva un nuevo sitio dispuesto para un camino más un temor que así verá, un temor que así verá Que se podrá acomodar Para eso sirve la amistad, para estar en reunión Hablemos de con libertad y con el corazón Que nos vamos nos bailarán y nos da el calor Un nuevo sitio disponible para él, para él, para él, para él Y así sea, así Muy, muy, pero muy bien, muchísimo mejor que las últimas veces Bueno, ya es hora de que se vayan a descansar Lo hicieron muy bien por hoy, buenas noches Gracias a las mías y Dios los bendiga, eh Buenas noches ¿No salió? Aquí está mi de Michael ¿Qué? 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 Sí, ahora fue mi hermana No sé para qué me hicieron el video No, eso Esas campanas, esas campanas Pero podría haber tocado yo mismo las campanas ¿No podías haber esperado un poco más? Vamos, despejate y corre a dar la buena nueva Sí, buena nueva Buenísima Seguramente se la van a tomar muy bien cuando les cuente que hablé contigo, ¿no? Pero, pero madre, ¿por qué lo sacó de la cama tan temprano? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eh, le pido mil disculpas, señor alcalde, pero en realidad no he sido yo quien ha tocado la... Ha sido... Ha sido Dios ¿Dios? ¿Qué? Es un milagro Bueno, padre, entonces intentalo de nuevo No, pero hija, ¿cómo crees posible que yo en este preciso momento haga un gesto con el dedo y las campanas... Suenen Suenen Fuentes Será un milagro No lo pupils Sonó la campana Son dos dedos Parece un milagro Lo quem, no lo cre. O somó la campana Son dos dedos Parece un milagro, no lo veo, no lo creo, sonó la campana y te es un dedo Alés un dedo, te es un dedo Conmigo, 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 conmigo El campanero hoy no soy yo, el campanero es el señor buen Dios Y que les hace saber por medio de mí Que todo es cierto, como la luz del sol ¡Claro! Que maravillan cosas tan raras, tin-ton-tan, todo, tin-ton-tan En el concierto de churros campanos, tin-ton-tan, todo, tin-ton-tan Es el señor que toca las campanas, tienen que creerme Más si este repiqueteo hubiera sido una burla o un feo de un cuento ¡Me entiendes! Un desviento, más si todo este milagro no es un intento Puede ser un invento, un talgo inventado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por el clave! Pero señor alcalde, ¿cómo va la situación? Usted sabe que yo no fui Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad ¡Verdad! Por favor, padre, inténtelo conmigo Bueno, 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 está bien, está bien, está bien Vuelve a probar ¡Qué maravilla, cosa tan rara! Este concierto es una campana ¡Qué maravilla, qué cosa tan rara! Este concierto que escucho aquí Pintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¡Oh, ahora! Don-di-don-dan, don-di-don-dan Don-di-don-dan, don-di-don-dan Don-di-don-dan, don-di-don-dan, don-di-don-dan ¡Suscríbete al canal! 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 Salve Tierra Salve Tierra Volveremos a verte Cuando el arca se detenga Cuando el arca se detenga La paloma volverá Y el buen tiempo anunciará Y ustedes bajarán Cuando el arca se detendrá La paloma volverá El buen tiempo anunciará Y ustedes bajarán Cuando el arca se detendrá Burra, huele que morirás Burra, la espina mueve bien Pero en paz me cogeré Cuando el arca se detendrá O tuvo en albañil Tú, 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 la tierra nos verás Con tus dos manos tú Tú, 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 la tierra nos verás Y tú la visitarás Y tú la visitarás En paz y libertad Y tú, 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 la paz y libertad Cuando el arca La hermosa arca Cuando el arca La hermosa arca Cuando el arca Cuando el arca Cuando el arca Cuando el arca Se detendrá La hermosa arca Cuando el arca 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 ¡Gracias! Hay niños, adelante con la...